No estoy muy de acuerdo con este tipo de presupuesto. Muy buenas a todos. Espero que se encuentren súper bien. Y quiero hablar un poco sobre un tema que vi en Twitter. Dice así, que hacer un presupuesto es uno de los hábitos que más te puede ayudar a organizar y mejorar tus finanzas. Aquí te dejo la regla 50-30-20 para hacer tu presupuesto. ¿Conocen esta regla del presupuesto 50-30-20? Básicamente consiste en que dividas en tres partes el presupuesto. La mitad, o sea, el 50%, para gastos esenciales. Simplemente, la mitad de lo que te ingresa lo utilizas para pagar tu arriendo, tu hipoteca, los servicios públicos, el transporte para ir a trabajar o lo que sea, y la comida, ¿no? De la otra 50 que queda, dicen que el 30 deben utilizar para gastos no esenciales. Que viajes, hobbies, ropa, bueno, restaurantes, etcétera, etcétera. Y quedaría un 20% que deben usar, según este esquema, para ahorro. ¿Para qué ahorrar? Pues para invertir, para pagar deudas, para tener un fondo de emergencia y demás. Esto me parece súper bueno porque no es que esté mal el esquema. O sea, no me malinterprete. Sino que no estoy muy de acuerdo con este tipo de presupuesto, un presupuesto así, 50-30-20. Resulta que, de pronto, si tú eres una persona que muy posiblemente te guste ahorrar un 30% para invertir, ahorrar y tener un fondo de emergencia, ¿qué sucede con este presupuesto? ¿Te está atando a eso? O tal vez, veamos desde este punto de vista. Eres una persona que te gusta viajar mucho, te gusta gastar en ropa, tienes hobbies. Todo esto solo sería un 30%. Y mientras el 50% es para gastos necesarios. Entonces, ¿qué pasa para estas personas que son nómadas digitales o que viajan, pues, viajando por el mundo? O que quieren ir a otra ciudad o a otro pueblo a aprender de temas. Esta razón hace que, tal vez, cuando tú empiezas a estructurar estos presupuestos que nosotros, nosotros, los que hablamos de finanzas, la llamamos un presupuesto impuesto. Hoy día, pues, está más de aceptación, sobre todo para los millennials, centenia, en tener un presupuesto. Está bien tener, digamos, un hábito de saber en dónde va a ir el dinero, pero en dónde va a ir el dinero, lo decides tú. Entonces, mi respuesta es la siguiente. Cuando las cosas son impuestas, cuando te dicen cómo tiene que ser, no es tan fácil, no es tan agradable. Por eso, tal vez, las cosas que son impuestas, tanto en el trabajo como en el gobierno, en el país donde tú vives, cuando te imponen hacer algo, no es tan agradable. Como en el trabajo te imponen que tienes que hacer esto, trabajar de 9 a 5, no es tan agradable. Que tú tengas un horario abierto para trabajar, ¿cierto? Que te impongan que tienes que estudiar y aprender cosas en la empresa diferente, a que te den una opción abierta para que puedas estudiar o hacer. No porque realmente disfrute haciéndolo. Porque eres tú quien tomaste la conciencia y dijiste... Bueno, yo quiero controlar hacia dónde va el dinero. Tú controlas hacia dónde va a fluir el dinero. Te llega a 300 dólares, te llega a 500 dólares del pago de tu nómina en Colombia. Serían como 2.200.000 pesos. En México serían como 9.000 pesos mexicanos. No es mucho, pero tampoco es poco. Cuando llegas a esos 2.000.000, esos 9.000 pesos mexicanos, ¿a dónde va a ir ese dinero? ¿Cómo lo distribuyes? O eres de las personas que cuando llegan, primero empiezas a pagar las deudas, muy juiciosamente. Eres pagador de factura, ¿no? Como decimos nosotros. ¿Cómo controlas eso? Y lo bueno es que cuando terminas de pagar todo eso, no te quedan esos 30-20% para hacer lo que tú quieres. Tal vez para viajar, tal vez para ahorrar e invertir. No te quedan. Y esa es la vida de la mayoría de las personas que vive en este mundo. No porque estamos en América Latina, sufrimos de eso. En países desarrollados también. Alemania, Holanda, bueno, Países Bajos, Reino Unido, Japón. Corea del Sur, no importa si ganan 300.000 dólares o 300.000 euros. El tema es que una parte de ese dinero, ellos se van sin que ellos tomen el control. Donde ellos no deciden hacia dónde quiere ir. Entonces, un presupuesto debería ser para ayudarte a decir dónde quiero que vaya el dinero. No como una imposición de que yo tengo que pagar. Son, parecen, pero no es lo mismo. Un buen ejemplo, por ejemplo, podría ser de energía. Llega la energía a la casa y de ahí tú decides hacia dónde vas a dirigir la corriente y todo eso. Y luego tú le das el uso. Habrá cosas que sí o sí se tienen que gastar, ¿cierto? Por ejemplo, calefacción, aire acondicionado, las luces. Y eso es un poco como debería ser con el dinero. Entonces, tú eres la persona que debería decidir cómo fluye ese dinero. Controlas. Eres tú quien controla cómo fluye el dinero. O los gastos sin que tú te diste cuenta. Ahora estás metido en una cosa y ahora ya no puedes controlar tu presupuesto. O sea, hacia dónde va a ir tu dinero. Y no pasa nada porque todos hemos pasado por esa situación. Lo importante acá es que una vez que identifiques un problema, va a ser mucho más fácil encontrar una solución. Tus gastos, tu salida de dinero de la cuenta una vez que te pagan algo, sea salario o sea ingreso porque trabajas o lo que sea, ese dinero cómo fluye. Y eso hace que tú no seas quien controle el presupuesto, sino otras cosas. Esos errores que has cometido antes. Y pienso por eso, que esos retos que insistimos a través del Club de Inversionistas, algunas ideas que se me han ocurrido y pienso que la base del Club de Inversionistas es eso. La primera es aprender a pagar deudas, ¿no? Entender que tengo deudas, sacar los recibos, destaparlos, enfrentarlos. Porque yo sé que muchos de ustedes tienen esos recibos, esos pagos. Tal vez los recibes digitalmente y ni siquiera abres los correos. Que si abres eso, prefieres ignorarlos porque yo también fui de esos. Y aquí no es que está bien el que controla dinero, no. Yo los felicito. La verdad es que es, los que ya están diciendo cómo quiere que vaya el dinero, los felicito. Por ejemplo, yo puedo decir que de mis ingresos, no sé, más del 50% se va para inversiones. Y del resto se va en otras cosas. Para gastos de mis operativos, de mis negocios. Tal vez un 5 o 10% de mis ingresos totales se va tal vez para gastos de hogar o mis cosas personales. Muy poquito, o sea, todo lo contrario. No sé cómo eres tú, entonces, el 20%. Imposición no, sino que tú decides cómo quieres pagar. Si ahora tienes, digamos, 80% en deuda, pues no tienes otro remedio que 80%, ¿cierto? Eso toca pagar. Ya no puedes hacer 50, 30, 20. Lo primero que te vas a encontrar frente a tu cara es una puerta que dice, no puede ser, no puedo. Porque los ingresos no van a aumentar rápidamente. Y es una de las razones por las cuales la gente desiste, no hace presupuesto y siguen en la misma rutina. Repite el ciclo una y otra vez. Por eso invitamos a que tal vez pienses como hoy día tal vez aproximamos el tema del presupuesto. Que hay una regla general para algunos, que el 50, 30, 20. Otros lo hacen como lo enseña en el libro de Secretos de la Mente Millonaria. O en el hombre más rico de Babilonia. Cualquiera de esas me parece que está súper bien como una guía. Pero tú eres quien debes decidir cómo va a fluir el dinero a través del presupuesto. Porque a veces, esos son los tips generalizados para todos que tal vez puede que no funcionen. Tú vas a sentir ese golpe, ese, tengo que hacer esto. No. Agarra y di, ¿cómo fluyo yo mejor en este momento? Pero que tú sientas que eres tú el que estás controlando el dinero. No que te tocó pagar. En vez de sentirte así, siente que tú eres la que va a controlar. Es todo una cuestión de aproximación. De cómo lo ves. Eres tú quien decides que el 80% se va a ir. Porque ahora, en este momento, eres consciente que tienes unas deudas. Y te sientes muy bien. Que ese dinero, felizmente, vaya a pagar deudas. Porque, sí, ahora estás en esa situación de deudas. Y vas a decir, tú vas a controlar el presupuesto. Y vas a decir que el 80% se va a pagar deudas. Una vez que empiezas a sentir ese gozo, porque tú controlas hacia dónde va el dinero, empiezas a sentir esa autoestima o control sobre el dinero, la relación con el dinero. Porque el dinero, finalmente, es una cuestión de mente y de emociones. Cuando tú dices, quiero que vayas allá y me haces feliz que vayas allá, contrario a cuando te dices, 50, 30, 20, estás llevado de deuda. Y de esos 20, tienes que pagar tan, ya te sientes mal. Porque sientes que el 60% de tu dinero que no debería ir a deuda, ahora lo estás llevando deuda porque te impusieron. Entonces, es como esa sensación. Entonces, cuando tú sientes la sensación de que estás pleno, feliz con lo que tienes, fluye mucho mejor. Entonces, nunca hagas un presupuesto donde te impongan, donde te sientas atado. ¡Gracias!